Hola Bulls, todos aquí Roda comentando y estamos en otro gameplay, esto es un gameplay de Minecraft Bueno, va a empezar con Minecraft de nuevo en el canal, así como de nuevo porque hace tiempo que no sube y tal Pues para volver a jugar Minecraft en el canal y eso Primero va a empezar con una partida que ya tengo existida, ya existe y eso La tengo jugada y eso, pero es una partida de mods que ahora vais a ver todos, vamos a jugar un día entero yo creo Y vais a ver lo que pasa, todo lo que hay y eso Y pues bueno, al ponerle un nombre, pues busco un nombre original para el mundo, por ejemplo Roca, así original y tal Bien, pues eso, vamos a jugar hasta Minecraft, luego empezaré igual una serie tal, empezaré pues una serie de principios y mods y tal Pero esto es más para enseñaros los mods que hay y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, aquí está mi caballo, se llama, también es original el nombre del caballo Ya lo veis, se llama Horse Hay caballo en inglés, a ver, y pues aquí hay cositas, ¿vale? ¿Qué cosas tengo? A ver, en la casa pues tengo esto Tengo aquí, fíjate, hamburguesa de rata Y ratas Ratas, pero es que ¿cómo? ¿Cómo que ratas? A ver, todos tontos o qué Mira, escorpión, bueno, es que no sé, son muchas cosas raras ¿Dónde estará esto? Bueno, se va a hacer de noche tal que ya, por lo que estoy viendo, así que Eh... Mirad, ¿ves? Hay insectos y eso Ah, buen día, muérete, hija puta Ah, buen día, se muere Ah, bueno, aquí tengo mi cultivo Por lo visto ya ha aparecido Tres calabazas Y dos Esto Sandías Eso Coño Vale Bueno, aquí está mi, ya veis, está guay, eh Cultivo así pequeño y tal, eso sí Un pato Eh... ¿Qué más cosas hay aquí? Aquí, para ver, pues a ver ¿Qué tal? Bacta, no sé ¿Qué? Hay pavos reales Ahí los vais a ver Aquí están Un pavo real Ajá Eso no sé ni qué es De ahí lo que estáis viendo Efectivamente Es un elefante Sí, sí, lo habéis visto muy bien Es un elefante Que vamos a saludarle ahora mismo ¿Le vamos a atacar? Pues no, porque No Pero lo que quiero que veáis sobre todo es esto Ah, aquí están Míralas Las putas serpetas, hijas de puta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabrona! No todas son venenosas Y tal, o sea Perdón, venenosas Bueno, no todas son venenosas Y no todas son Agresivas O sea, hay algunas que las Estas se escapan Y otras Va, no, no, por ti Vale Tiene 40 Por eso digo Igual mejor no ir a poner Vale ¡Ah! ¡Socorro! Es que me da pena, tío Me da Me da mucha pena ¿Cómo le matan al elefante? ¿Veis? Encima Como grita Que parece voz del tatu ¡Socorro! Hombre es lobo formándose ¿Pero cómo, cómo, hombre es lobo? A ver, a ver Aquí estamos Es que Ya veréis Es que esto de El mob este es increíble Es una pasada Vale Dos putos esqueletos de mierda Hay un hombre lomo Creo que me ha visto ya Ah, bueno Aquí hay una entrada La mina que tengo Pero que Vamos a entrar por otro lado ¡Quita! ¡Hostia! ¡Hija puta! ¡Quita aquí! ¡Coño! ¡Que ño ya! ¡Hostia! ¿Ha entrado? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No! ¡Joder! Es que la otra pasada Va, a ver Vamos a comer ¿Por qué no? Sandía Semillas de sandía Precisamente Joder, eso no da uno Pero que puta mierda Ya está Vamos a comer un pez Bien, bien Así, así Vale Semillas aquí Ah, no Los juegos aquí Dicimos, eso es Aquí las plumas Tengo todo al ser organizado Ya sabéis que soy muy organizado yo Vale, vamos a llevarnos esto Aquí las antorchas Y pues me voy Así, sin todo ni son A ver Aquí veis mi mina, ¿vale? Esperad Aún no la habíais visto La entrada Ya veis que está Todo lo chullo, claro O sea Para que quede así como bonito Hay cristal y tal La tierra Casasísimas Y pues toda la piedra Tal, así Pues Y aquí hay como un Eslabón a la derecha ¿Qué es esto? Ya estáis viendo ahí Las Las marcas de Moradas, ¿no? Efectivamente Es el nether Al que iremos más tarde Aquí, ¿qué hay? A ver El nombre El lobo Un esqueleto Que no me agrada El Es el pelado, ¿eh? Vale Hombre es lobo Esqueletos de estos Silver esqueletos Hostia Hostia Puta rata Las ratas que se... No sé por qué hostia Se meten ¡Socorro! ¡Quita! Vale, estos son jodidos de matar Porque Movies tienen 40 de vida En un escadro grueso Lo que pasa Quita, coña Vale, esto solo eso Solo le quitas uno de vida Cada vez Una espada de hierro O sea, de hierro Que me estás diciendo Que es de madera Pues... Quita, 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 quita Quita, quita Durante las Compulta Vale, lo que pasa Es que A las mañanas y tal O sea De día y eso Hay hombres normal Como tú Otros hombres Y... A pasar a la noche Se meten en lobos Pues son hombres lobos Si no, no serían hombres lobos Serían hombres normales O serían lobos Me han quitado Ah, no Vale Y aquí tenemos Muchísimas entradas De sitios Vale A lo que ¿Es ese homólogo también? Si, vale Voy a ponerme creativo Porque quiero Simplemente esceneros Vale, aquí está Tapado todo esto Porque detrás de esto Está Eh... El nether Es que de total Hostias Venga, a ver Vale Aquí vais a ver Una salida Que ahora vais a ver A qué es Aquí ya Está cerrado No acaba más Y la que me habéis visto antes Entonces, ¿qué hay? A ver, hay endermans Atención Un escorpión Que está matando Es que está matando al cerdo Ojo puta Cabrón Pegaso Aquí está Aquí está Un pedazo Sí, sí ¿Dónde lo veis? Yo me montaba en él Es que me matan a una barca Hijo puta A ver Lo que quiero es buscar Sobre todo es algo Vale, ya lo he visto Dos cosas Primero el fantasma Ya veis El fantasma Si te tocas Te puede quemar O sea Te quemas hasta el muerte Y esto El ogre Chaval Me cago en su puta madre Que tengo un asfalogre Este Bueno, no lo sabéis bien Son dos Además Hay dos Muchos otros grandes Que son Uno el ogre Que según te va Atacando Se va Apoderando De No sé De Un Ter Un Pequeño Terreno Que hay De Litu Y Luego hay otro Que es el Golem El Golem Malvado O algo así No sé Que bueno Aquí no es nada Esto Lo más es que Muchas veces Me he caído aquí Desde No sé dónde La verdad Es un nuevo Habrá caído Desde aquí Creo Sí Exacto Muchas veces Me he caído Hasta ahí Que ya lo tapé Para no encargarme más Entonces Me dice Pues esto Eso es ¿Qué tal coño? Vale Y por aquí Si seguimos Pues vamos a encontrar Varios sitios El primero El primero es Aquí a la derecha Que está cerrado O sea No hay nada Ya veis Esto es lo que hay El segundo Es Esto de aquí Que por aquí Se mete Pero no hay nada más Tampoco O sea Ya está Llega aquí Y tal Por aquí Sube un poco Eso es lo que hace Con un caballo Pero que hostias Y llega A este sitio De aquí El cual Vamos a verlo Y pues Hay que subir un poco más A ver Bajamos Tanto cual Y ya está Ya que se cierra Vale O sea No hay más Siguiente espacio Vital Vital Es vital Porque A ver A ver A ver A ver A ver Ya se toca eso Ah vale Vale Claro Y aquí hay Pues dos salidas La primera es esta ¿Vale? Aquí lo veis Aquí está el zombie O sea Aquí veis Que es donde Donde he dicho O sea Que es el caballo O sea Donde os he dicho antes Aquí hay agua Que nos lleva A lo que viene siendo La calle ¿Veis? Que bonito Con todos los bichos ¿A dónde está? Aquí Aquí Podemos salir también A otro espacio Que hay Que he creado yo también Claro Y lo creando Y pues creé esto Y lo junté ya con esto ¿Qué más dará? Y no Pues hay camasitos ¿No? Eso es Y ya por último La Vamos La mina padre Que es donde Descubrí ya Pues donde pude Obtener algún diamante O donde tuve La ocasión de Bueno De contar la mítica mina De arañas Que está todo lleno De madera Y de arañas No sé A ver Aquí abajo Tal cual No sé qué Es que lo voy a hacer De día Porque Ahora es que no sé Que va a contarme Ahora ¿Vale? Voy a seguir En creativo Porque no sé Si al bajar Va a haber Un Todo este metal ¿Por qué no lo han cogido nunca? Bueno A ver Ahí veis Todo mina Todo mina Enorme Ya está Y Aquí hay unas callas Que bueno Pues Estas no estaban O sea Las he hecho yo Probablemente ¿No? Pues sí Las he hecho yo Vale Si bajamos por aquí Vamos a encontrar Obsidiana Aquí había todo lava Muchísima lava Que había La quité Pues mirante la piedra ¿Veis? Se ha quedado En sitios O sea En algunos sitios Vale Ah Vale Ya que está La obsidiana Que os digo Que la necesito Para acceder El portal Pero yo creo Que no la necesito Para más Así que Pero bueno Si tengo Si necesito Pues ahí tengo De aquí ya Pues entramos En eso Lo que os decía Que es el La mítica mina De madera Y telarañas Mira ¿Veis? Aquí hay un hombre De estos Que son los hombres Los hombres Lobo Warwolf ¿Ves? Estás caído tú Esos son los Que se convierten En lobos Por la noche Pero bueno Pues eso Después matar A hora de día Y así no se convierte En lobo No es una Por aquí Pues es una Es más que mina Mina Por aquí me acuerdo Que la primera vez Que me metí En la mina esta No sé Como este paso Que bueno Me perdí Y pues luego Para encontrar Las pases Putísimas Putísimas Anda Lapis lazuli No me había dado cuenta La puta Y como ponerme Ja puta Ja puta Jaaja Vale 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 La pisla azul y veamos ¿He oído más ratas? No Ah mira, esto se conecta con el otro lado Mierda, aquí estaba la antorcha Ya veis aquí, pues todo lo que haya antorchas y tales Porque ya pasó por aquí Pues no es obvio, ¿no? Vale, aquí no más que agua Por ahí creo que ya ha ido incluso Ah Ah, me he perdido Ay Es que a veces me da un lagazo así de estos de fraps Y claro, lo que pasa Acá hay oro que no había visto antes Curioso Ajá Interesante hazaña Mi amigo Ah bueno, y os voy a enseñar la última cosa luego Que Sí, vale Os voy a enseñar casi ya Ahora salgo de aquí y ya está Yo no sé No sé No sé Más que arañas por ahí por todos lados, macho Bueno, que es lógico, ¿no? Pero me refiero Ya sabéis Así que ¿Qué o estas? ¿Qué o estas? Escucha al esqueleto Vale, está allá Ah Joder Son lagazos que bueno Pues eso Te produce el fraps porque le gusta No Ah, vale No he solucionado ya Ah, sí, sí, sí Aquí ya me acuerdo yo ya Ahí me caí yo Y bueno Y había Pues mis asqueros A ver Nos vamos a volver Porque Quiero volver Bueno, básicamente Te voy a intentar no poner el creativo primero, ¿vale? A ver si consigo volver No, porque ya, ya, ya estoy Ya estoy yendo mal Ja Ja No, porque ya, ya estoy Gracias.